buenas gente como estamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las cosas de mi kelly como pueden ver gente hoy estamos con un nuevo vídeo de un juego que no hemos jugado ya hace un tiempecito el cual se llama el friday night funky pero hoy venimos con un mod de este juego llamado sunday night suicide que es básicamente un mod inspirado en una animación perdida bueno más que una animación pero un creepypasta de una animación perdida llamada suicide mouse vamos a entrar y mientras vemos las cinemáticas pues vamos a ir contando de qué se trata esta creepypasta para ver que no lo conocen para personas que lo conocen posiblemente sabrán lo terrorífico que es esta creepypasta no que pienso que sí vale básicamente les voy a contar esta creepypasta nos cuenta que existía hasta muy fuerte voy a bajar un poco aquí nos contaba que existía como que una animación perdida de mickey mouse en donde éste terminaba así no sé la automatación lo cual es como que muy tétrico y muy turbio pero al parecer que no los hemos encontrado y estamos con boyfriend yéndole guacho de changas unas retas de rap y dice posiblemente si igual me voy a hacer la automóvil más tarde así que no hay pedo que nos echamos unas retas de rap tú 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 básicamente elegí este mod pues porque siento que me gusta tanto por su historia digamos del del creepypasta si ustedes conocen algún otro mod de creepypasta pueden decírmelo para que lo vaya probando aquí en el canal y lo que me gusta tanto estas animaciones como que no sé se ve muy bonito en especial en ese mickey mouse se ve muy bien dibujado y me encanta el guacho y la musiquita también no sé dónde han escuchado siento que han escuchado en algún lado para prensa capaz de que es corta y lenta y suave esa me gusta primera ocasión completada bien yo pienso que de la segunda a la tercera y se va a poner todo en plan más tétrico más aterrador piense yo qué pasa qué le pasa al ratón otra más ok why not porque no otra para que se pone se ve feliz se ve se ve muy feliz y son dos minutos de ocasión loco son dos minutos en mucho tiempo ok arte pasa más rápido yo siento que está possible Ya la he escuchado en un lado Es muy buena, me gusta ¿Qué tal les gusta la canción? Pero aunque cuando me toque Presionar a mi me voy a caer un poco Porque me tengo que sentar muy a full Yo les aviso si Se pone un screamer ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Mickey Mouse? ¿Por qué se puso así modo satánico? Ay, no puedo ver nada Pero como que lo siento Como que te siento Los botoncitos Vamos a ir Solamente hay que concentrarnos bien Ok ¿Qué hubo eso? Ok, yo solo vi al logo negro y dice Eso no lo tengo que presionar A lo menos dice que es una trampa Es una trampa, ¿verdad? Se aprieto ¿Puede ser que me vaya a morir? Puede ser, puede ser Algo me dice que viene screamer Oh No vino screamer Oh, ¿qué hice? No cliques en esta semana Porque van a pasar cosas malas Cuídate Vale, ¿qué dices en el mod? Ok, ha estado interesante Aunque me da curiosidad chat Me da curiosidad saber ¿Qué pasaría si aprieto en ese En esos botones negros? Voy a volver a jugar la semana Y vamos a ver si pasa algo Ah, atentos, atentos Puede ser que aparezca screamer De ahora en adelante Así que Cuidadito Bajen el volumen un poco Que el que va a sufrir esto Voy a ser yo Ok Hemos vuelto Vamos a disfrutar Esta última musiquita Cuando llegue el drop Voy a apretar el botón Obviamente ¿Cómo se dice? Intencionalmente A ver qué pasa Ya saben gente Si aparece screamer Es en este momento Así que Advertidos están Así gente Dejen buenos likes Si les gustaría Que trajeran más juegos De Fragnet Funky En especial Creepypastas Y cocidas de terrores De estilo Será que cool Digo yo Pienso yo Es que es un buen temazo Gente Sinceramente A mí me encanta Esa parte Es solamente La primera vez Que lo vi Me sorprendió Necesitamos Mucha concentración Gente Vamos a ver Gente Que pasa Ya saben Están advertidos Si pasa algo malo Cuídense Ok ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? No man Re turbio Vale No apareció Ningún screamer Pero como Que aparece Un sonido Muy Extraño Y muy malo Pero bueno gente Este creo que ha sido Todo el El mod Es un mod Cortillo Está bien No está mal No está mal Pero bueno gente Si les gustaría Que trajeran más Friday Night Funky Al canal Pues acercan Que me dejes Un buen like Que te suscribas Que lo compartas Así que comenten Ya que nos amigas Un perro que un perro que Un montón Y si les gustó este video Pues obviamente Dejan un buen like Suscríbete Y comparte Que nos amigas mucho Y sabré Que quieres ver más Friday Night Funky En el canal Así que Espero que te ha gustado este video Un abrazo para toda la miquelada Y Dejen muchos likes Para más Friday Night Funky En el canal Y que El ratón De la automatación No te jale las patas Por la noche Bye bye Cracks Del señor Crack 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 Gracias.